La Alcaldía de Pasto, en trabajo articulado con la Secretaría de Educación y la organización CIVIX Colombia, a través de la estrategia LIDERAP, certificaron a 27 jóvenes en temáticas como roles de liderazgo, representación y movilización para su región. Encontramos en la sesión de clausura de LIDERAP, el Laboratorio de Liderazgo Juvenil. Este es un proceso de formación en liderazgo adaptativo que iniciamos el día 11 de septiembre con 30 jóvenes de la ciudad de Pasto, la gran capital, y durante estas cinco sesiones hemos venido abordando temas importantísimos para fortalecer las habilidades y capacidades de los jóvenes nariñenses en liderazgo, participación y representación juvenil. Durante estos cinco días hemos venido hablando de los tipos y los estilos de liderazgo, de la importancia de llegar a consensos, de cómo abordar y transformar un conflicto, de la importancia de la cooperación y la construcción de un sentido de comunidad y territorio. El día de hoy ya nos encontramos cerrando este proceso y hemos certificado a 27 jóvenes como líderes juveniles del municipio de Pasto y tenemos la esperanza de que esta semilla siga difundiéndose para que más jóvenes entre los 14 y los 17 años de Pasto, la gran capital, continúen fortaleciendo ese impulso que tienen para fomentar el liderazgo en sus comunidades y generar transformaciones sociales. De este proceso fueron partícipes estudiantes del área urbana y rural. Las principales habilidades que se trabajaron en los diversos talleres fueron pensamiento crítico y creativo, comunicación asertiva y efectiva, la toma de decisiones, el trabajo en equipo y la resolución de conflictos. Hemos presenciado la certificación de 28 estudiantes de nuestros establecimientos educativos del sector urbano y rural que han participado del proceso de formación LIDERAF realizado por la organización Civics Colombia que tiene origen canadiense. Este importante convenio suscrito entre la administración municipal y la fundación Civics ha abierto las posibilidades para que impactemos en la juventud de la gran capital. Desde la organización canadiense se afirma que este tipo de iniciativas son fundamentales para Colombia porque permiten formar una nueva generación de líderes que puedan aplicar sus saberes tanto en el presente como en el futuro del país en aspectos político, económico y social.